Se que vender droga está mal, pero se siente bien ayudar a mami Y todo cambia tan rápido que no me reconozco a ñami Y aún recuerdo a mi primaquina, a los 16 esquivando los ratis Salí de la calle y me metí al estudio, ahora me ven pasar y me gritan el guati Todos los ojos en mí, voy matando pistas como tiros de nueve Nueve putas finas como un Mercedes, adictivas como un kilo de nieve Entré al estudio de mi tal problema, la pieza, la cama, el micro, la PC Demonios me buscan después de las doce, ya saben mi nombre, me dicen el ca- Todos los días salgo armado, estoy atento a la señal, si me nombro suena el grupo Si quieras del barrito hiciste botón, para mí siempre vas a hacer un virao Te quedaba la casa, acá no la placa, si un cerco cú está sonando el placa-placa Ojalá pica, te tranque y no te salga y que Dios nos bendiga a mí a la ganga Bebé ahora estoy cotizado, podría ser Gucci hasta el tapizado No las dos manos ahora las están mamando, salgo del fango no había un mango Justo ahora que soy el trap, tengo todo lo que había soñado Viví eso aunque sea el villano, el ABM es mi negro comandando Una mansión pa' mamá, yo quiero ser grande como Diego Armando Voy con más fuego que al mismo infierno, sé que soy joven y iluminado Sin simpatía por ninguna puta, con un corazón frío congelado Pero se trante como Diego Armando, Diego Armando Sé que vender droga está mal, pero se siente bien ayudar a mami Y todo cambió tan rápido, que no me reconozco ñami Y aún recuerdo a mi prima equino, a los 16 equivando los ratis Salí de la calle, me metí al estudio, ahora me ven pasar y me gritan el vati Y espero que tengas paciencia, las cosas se podrían poner feas Estoy buscando mi efectivo, con mi mano trafico a mi manera Y baby, tu amor fue cualquiera, yo sé que me quema como la acera De la vela que prendo por la noche, por todas ansias mis santos tan en vela Juro no desenfocarme más, por alguien que no sabe ni qué es lo que quiera Ahora voy con putas caras en hoteles, no te sorprendas si me ven la tele Juro no desenfocarme más, por alguien que no sabe ni qué es lo que quiera Ahora voy con putas caras en hoteles, no te sorprendas si me ven la tele Y repausen al tic tac, siempre trapeando con mi tica Cuando llego se le cambia encima, voy en camino pa' la riqueza y la cima Tengo tiempo fumando en la pipa, grrpau, de una tic tac Siempre trapeando con mi tica, cuando llego se le cambia encima Voy en camino pa' la riqueza y la cima, tengo tiempo fumando en la pipa Grrpau, grrpau Grrpau, grrpau